¿Los ritos definidos? ¿Quedan chobres? ¿Bañándose en el río el Char? ¡Así es Tigre Santa Julia! ¡Suscríbete al canal! ¿Los bonitos que me gustan? ¿Los bonitos que me gustan? Ya sé ¿El raro? Si Me captan acá los ritos Los ritos definidos ¿Los ritos definidos? Los ritos de la abundancia Los ritos de la abundancia Lo que está de moda diciendo que es lo que deja nadie me trajo a santa isabel están muy buenas vamos a probar una a sentarnos por ahí a comernos una paletita romance o que? si, que da romance te vas a tratar una canción buenas tardes nos ha recomendado llegar aquí a probar ¿cuál paleta te recomiendo? les pedimos por favor no grabar no pueden grabar nada más nos vamos a entender muy bien o de limón con pandillas me gustan mucho los cabines me gustan mucho los cabines bueno pues ya comimos una buena paletita aquí en mioki unas paletas de santa isabel y pues vamos a seguir recorriendo un rato te traigo un poco dormida la lengua por eso se escucha pero vamos a seguir recorriendo es la primera vez que me ven mal por mi tatuaje de lunita nos estamos en busca de baños porque ya nos dieron ganas de entrar al baño a ver si alguno de los restaurantes de por aquí nos echan la mano seguimos en busca de porque está cerrado donde llegamos miren este restaurant que bonito se ve restaurant taromara se llama vengan y consumen para acá la verdad está muy rico el lugar aquí el clima ahorita estamos grabando a finales de enero y el clima está chido está rico como ven es donde me corta entonces está todo despeinado por el aire está haciendo mucho aire ahorita pero está muy muy rico el clima vamos a seguir moviéndonos de aquí y para grabar lo último del vado y nos lanzamos hasta Santo Domingo bueno pues ahora llega el turno del buen Charles con el dato curioso del día aquí del vado Charles cuéntanos el dato curioso carnal es el vado en el vado pues en el barca cerca de la bala es de Meoki es de Meoki es de Meoki Meoki pues el vado no es de Meoki pero corrí el año 1987 esos que no eran ahora listo carnal si me comprende no no pero apúntale 1987 es que hay un grupo de niños que dicen y aseguran haber visto cinco son los cinco monitos cinco o siete monitos de Meoki son seres que no vieron o sea novio ni los papás ni nadie investigaron dicen que hasta vinieron de la NASA a hacer la investigación porque los niños lo describieron muy real bueno no hay una famosa no hay una famosa no hay una famosa no hay una famosa pero eso era que hay algo tipo aluches o sea si los describen como monitos pequeñitos alienígenas pequeños y pues es el dato curioso el dato curioso ahí lo tienen del WIEN CHATS GALÁCTICO yo sí los he visto en vivo y en directo y también hardcore la piel que antes siente como como plástico ahí enseguida nos causa de a uno sí sí pero ese no nos dejaban tocarlo y ahí cuando viven con un vato acá criaban CHOLOS CUINCLES y ahí quedó un poquito poblado y peinado y todo está gele chavo ahora no sé que se ponen tipo así así o sea que traigo peinado tipo CHOLOS CUINCLES CHOLOS CUINCLES algo bien diré el chavo bien que los niños que relatan la historia de los monitos de Meoki me cuentan que pues sí platicaron con los monitos y tienen nombres comunes así como Ulises como Juan y así Carlos Rivera Charles Rivera y así se ve cuando tienes dinero para pagar camarógrafos ahora resulta así se ven los mejores éxitos los ritos de vinidos Quedan chobres Bañándose en el río el Charles Así el tigre de Santa Julia Bueno, después del dato curioso que nos dio el buen amigo Charles Vamos a salir aquí a otro pueblo que está aquí cerca ¿A dónde nos dirigimos, Dani? Vamos a Santo Domingo Es ahí en... Cerquita de Santa Olalia Prácticamente es el mismo pueblo Estamos en Yoki Estamos a... ¿Qué será? 45 minutos Y pues después de habernos quedado con ese dato curioso Como dice mi buen amigo Israel Del buen Charles Que nos decía que te parecían seres pequeños, ¿no? Sí, algo así como yo estuve viviendo en el sur de la república Y tenían como aluches Pero dice que son con nombres normales Que Jesús, que Fuyán Algo raro No, 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 no 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 Bueno amigos, pues Ya después de... De este avistamiento curioso que vimos, ¿verdad? Pues creo que nos vamos, ¿no? Entonces... Dicen que se fue nadando Dicen que se fue nadando, no sé Pero pues yo creo que mejor nos vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le gusta el baño Yo iba a pensar que por la mía No iban a matar ¿Por qué estás mirando ahí? ¿Qué te pasa? Estaba admirando la maleza del palo Nada más Estaba echándole agüita Estaba echándole agüita Para que no hiciera el río nada ¡Ay, ay! Los güeyes de más Somos este... En la madrota, güey Están madroteando En la madrota Así son los viajes Así son los viajes Y las experiencias Dando el rol Con Chihuahua ¿Qué me echaste? ¿Algo bien? ¡Suscríbete al canal!